Panadería Troyano la abre Isabel Fernández Camacho, la Troyana, en 1947, amasando una tabla de pan en la casa del Marqués del Duero y cociéndola en la panadería de Fernando Caracuel. Diez años después se incorpora Miguel Troyano Medina y consiguen el permiso de apertura del Ayuntamiento de Marbella. Fue el primero de los locales que compraron a don Gonzalo Beltrán Cañestro en calle 19 de Octubre y actualmente tienen abiertos siete despachos y dos cafeterías con una plantilla de 70 trabajadores de media. Premio a la trayectoria de toda una vida para Panadería Troyano. Recogen el premio los hermanos Miguel, Miguel Ángel y Quique Troyano. Bueno, y que además está acostumbradito. Sí, sí, estoy más o menos acostumbrado. Gracias, gracias al Ayuntamiento, gracias a la Delegación de Comercio y, como ya se ha dicho anteriormente, haciendo pan desde hace 75 años, precisamente cuando mi hermano Pedro nació. La primera generación, como está claro, la Troyana y mi padre, la segunda generación, los hermanos, Gabriel, Pedro y yo, siempre con un impulso extraordinario de mi hermano Pedro Troyano. Y ahora ya aquí está la tercera generación, que son los hijos de Pedro y los hijos de Gabriel. Yo espero que en breve esté la cuarta a pie del cañón, al menos en poco tiempo, en siete u ocho años. Muchas gracias y encantado porque la Troyana y Pedro Troyano han sido, desde luego, muy importantes para San Pedro de Alcántara. Gracias. Bueno, hablamos con el señor Troyano. ¿Cómo han venido los troyanos todos aquí para recibir este merecidísimo premio? Porque son muchos años de trabajo. Qué bien haberte acompañado también de tus sobrinos. Qué bonito ha sido. ¿Cómo lo has recibido? Hombre, son 75 años, como ya he dicho anteriormente, haciendo pan, que empezó mi madre. Y el gran impulsor que fue mi hermano Pedro luego, aunque hayamos estado metidos todos ahí, yo administrando, Gabriel repartiendo. Es un honor, desde luego, que llevemos ya 75 años en una línea de actividad, la misma familia. Eso no es fácil de conseguir y estamos ahí ya con la cuarta generación ya en el instituto. Esperemos que estudien primero y luego si alguno se hace biólogo o lo que sea, pues lo recogeremos en la panadería. O químicos, ya veremos, porque esto como está avanzando tanto, necesitaremos bioquímicos, biólogos, matemáticos, de todos necesitaremos para la panadería. Salen tantas enfermedades, vosotros qué tenéis que hacer sin gluten, con no sé qué, con tantas cosas, ¿no?, que han salido ahora. Sí, porque además como no hay panaderos, no hay hosteleros, no hay camareros, me cago en la madre lo que pasa en este país, que no hay trabajadores, pero el paro está así. Yo no lo entiendo, como puede decir, esto no es desfiar, esto tiene mal cariño, que no haya trabajadores y que el paro esté en 3 millones, me huele mal. Pero vaya, yo quiero hablar de la familia troyano, que ya te digo, 75 años haciendo pan, vendiendo pan. Dame pan y dime tonto. Pues nada, te doy un refrán, si quieres estar sano, come pan troyano. Muy bien, gracias, Miguel. Enhorabuena. Felicidades.